Este lunes 7 de octubre se cumplió un año del inicio de la destrucción del pueblo palestino en Gaza. ¿Podría decirnos cuál es su postura, bueno, la postura de su gobierno, del gobierno mexicano actualmente? Nosotros condenamos cualquier forma de violencia. En su momento la secretaria Alicia Bárcenas, que era secretaria de Relaciones Exteriores, condenó en primera instancia esta malacra y detención ilegal de personas que hizo un grupo palestino. Y también después se condenó las agresiones del Estado de Israel a Palestina y hoy lo que está ocurriendo en el mundo. Condenamos las agresiones que se están viviendo y además consideramos que el Estado palestino debe ser reconocido en toda su magnitud, igual que el Estado de Israel. Esa ha sido la posición de México desde hace muchos años. La guerra nunca va a llevar a buen destino. México además se sumó a una petición que hizo Chile a la Corte Penal Internacional. Es verdad que jamás atacó a Israel el 7 de octubre, pero también es verdad que la respuesta de Israel ha sido desproporcionada. Y no solamente desproporcionada, sino que ha afectado a miles de civiles. Y ya no solamente en Gaza, en Palestina en su conjunto y ahora está pasando a Líbano. Entonces, realmente hay una enorme preocupación. Y creo, señora presidenta, nosotros lo planteamos en la Asamblea General ahora, que la clave está en que el Consejo de Seguridad elimine el veto, porque ese Consejo de Seguridad no está operando y no está operando porque está estancado en los vetos. Que se elimine el veto para que ese Consejo realmente pueda actuar decididamente de acuerdo al artículo cuarto de la Carta de las Naciones Unidas. Y reconocer al Estado de Palestina, ya lo hizo las Naciones Unidas, pero la única solución a este conflicto va a ser que haya dos estados. Y esa es la idea que creo que la comunidad internacional tiene. Pero hay un riesgo. En este momento la comunidad internacional está consciente de que hay un enorme riesgo en la expansión de este conflicto a Líbano y a Siria. Eso puede realmente complicar mucho el Medio Oriente. Muchas gracias.